¿Cuál es la diferencia entre el amor y el enamoramiento? Es todo un crear día a día y es una construcción. Y el enamoramiento es el famoso encandidamiento. ¿Esos primeros momentos? Esos primeros momentos y ya Lacan decía, el enamoramiento por amor miento. Pero no miento mal, miento para tratar de seducir a la mujer. A ver, trato de decir que soy más de lo que soy, o sea, como dicen los chicos ahora, me vendo bien para ver si conquisto. Y prometer más de lo que puedo dar. Exactamente. Soy yo, casi, qué sé yo, Superman, el superhombre. Te voy a dar hasta las estrellas. Sí, te bajo la luna, el cielo y la vía láctea. En esa circunstancia, creo que lo que ha pasado con el amor, desde las viejas épocas donde la distancia era mayúscula, si hablamos de nuestros padres, cómo se trataban, había que ir a pedir la mano, que esto, que aquello, que lo otro. Al momento actual, donde toda la situación estaba un tanto confusa a nivel sentimental. Los sentimientos parece que no ya son tan firmes, no son tan sólidos, los compromisos y las responsabilidades tampoco. Entonces, bueno, aparecen estos sentimientos más lábiles y que de alguna manera ponen a prueba la interés de cada persona. Y también tenemos que sumarle un condimento más. O sea, no nos olvidemos que estamos en una sociedad un tanto machista, ¿no? Entonces, como que hemos sido educados como que el hombre podría hacer cualquier cosa y la mujer no. Creo que eso es una desigualdad que tiene que desaparecer. Si el hombre puede hacer tal cosa, la mujer, ¿por qué no lo puede hacer? Pero bueno, la educación es así y la cultura todavía es así. Y bueno, los movimientos feministas están haciendo grandes avances, pero con un precio a veces demasiado caro en conseguir esa libertad. Ahora, el amor, como todo el mundo cree, no es una cosa que nace así porque sí. El amor es una construcción, como dice, en el cual tiene que pasar tres etapas que son fundamentales. La primera etapa que es el encandilamiento, el enamoramiento. Sí, perfecto. ¿Es amor a primera vista? ¿Existe? A veces sí, pero no es amor. Eso no se le puede llamar amor. Ese es encandilamiento. Encandilamiento, bien. Es encandilamiento. Claro. Yo estoy sentado en determinado lugar, entre una chica muy bonita, muy agradable, que esto y que lo otro, con buenas curvas y me va a llamar la atención. La voy a mirar. Y a alguien le va a tirar un dardo. O sea, esa es la cuestión, ¿no? Ahora, eso no es amor. Eso es, de alguna manera, ese cruce de mirada, ese instinto que guardamos todos, que es algo que nos entra por los ojos, nos gusta, nos llama la atención por esto, por aquel y aquel otro. Bueno, a ver quién hace el primer movimiento. También a las chicas les puede gustar determinado hombre porque entró por el porte, por la altura, por la inteligencia, porque es divertido, porque cómo está vestido, por un montón de cuestiones, ¿no es cierto? La mujer también hoy mira. La mujer también hoy actúa o hace cosas, coquetea. Y hasta da el primer paso. Muchas veces, sin duda, claro, y tiene todo. Y está bien. Por supuesto que del primer paso, si algo le gusta, ¿por qué no va al encuentro del objeto de su deseo? Si el objeto de su deseo es el hombre que acaba de entrar, ¿por qué no? Pero el amor es algo mucho más extenso. Después de eso, que puede venir una charla, una salida, estar un tiempo, etcétera, etcétera, que dura una equis cantidad de meses. Una equis cantidad de meses. ¿Qué pasa después? A medida que se van conociendo, van apareciendo los errores. Exacto. Entonces, ya, bueno, pero mirá, dejaste sucia la ducha del baño, pero mirá el pelo que dejaste a tal lado. Pero te dije que me pasara a buscar a tal hora y no viniste. O creía que tenías determinado carácter y resulta que no sos tan amable como me dijiste que era. Tenés un carácter que Dios me le guarde. O reaccionaste así, reaccionaste así, yo no te dije tanto. Entonces viene la segunda parte, que es el desencanto. Esa parte es, generalmente, hoy, donde creo que tanto la mujer como el hombre están como muy quisquillosos. Aguantan poco. No hay demasiado aguante. No me gustó, chao, me da vuelta, te corto, o te clavo el visto, diría vos, sí, se terminó, no te respondo, y te dejo en banda. No aproponan el desafío, ¿no? Sí, o no, o de alguna manera el hecho, a ver, por qué el otro hizo tal cosa, o por qué el otro reacciona así, o este otro, ¿puede cambiar? O yo, que sé que tengo defectos, puedo ofrecer algo mejor, porque sé que no le está gustando mi actitud. Creo que tiene que ser una reflexión de ambas partes, porque si no se termina rompiendo la situación. Y, si vamos a hablar del amor propiamente dicho, tanto el hombre como la mujer dicen, no, bueno, pero a pesar de todo, a pesar de todo, pongo en la balanza, de un lado, lo bueno, todo lo que tiene, que es esto, es aquello, es el otro, que es trabajador, que va para adelante, que va a ser un buen padre. O el hombre dice, no, pero es una mujer que es compañera, que es compinche, que va a ser buena madre, que sería bueno que sea la mamá de mis hijos, papá, papá, tiene algunas cosas que me molestan, que me incomodan, pero vale la pena que yo siga adelante, y, bueno, los dos van y pechan el barco para el mismo lado. Hay que remar de los dos lados, ¿no? Sí, porque vuelvo a repetir, es una construcción, se construye todo, todos los días. Gracias.